que va a comenzar nuestra tercera corte de la maestría en gobierno urbano insistimos la calidad de un programa se mide por los resultados de sus estudiantes ya empezamos a tener las primeras trabajos finales de maestría de la primera corte y estamos empujando impulsando los trabajos de la segunda por lo tanto con mucha complacencia recibimos a esta nueva promoción de estudiantes que se inscriben y que inician la semana entrante las clases y seminarios y demás actividades por lo tanto bienvenidos bienvenidas y mucha alegría y mucho entusiasmo nos produce iniciar esta esta nueva etapa de la nuestra maestría en segundo lugar dar el saludo a nuestro querido amigo colega y el profesor a manuel lucena quien ha ha colaborado desde así ya varios años con el instituto en varias actividades nosotros lo consideramos como parte de nuestro cuerpo profesoral de investigadores así él esté en españa nos ha colaborado y ha participado en diversas actividades del instituto manuel un gran honor tenerte aquí que compartas con nosotros tu conocimiento no voy a hacer la presentación del currículum de manuel simplemente decirle que agradecerle y darle bienvenida esta tarde noche en madrid y pues a manuel adelante te escuchamos muchísimas gracias de verdad el doctor sambrano querido carlos alberto patiño otras personas muy queridas para mí maestros y amigos es un auténtico placer el el poder conversar con ustedes esta tarde noche sobre una cuestión importante que creo que merece la pena ser redefinida y que sobre todo lo que querría plantearles en este momento por supuesto que me entusiasma de bienvenida a la nueva corte del máster nada menos que de gobierno urbano y de la universidad nacional tan querida para mí bueno pues en ese sentido querría compartir con ustedes esta serie de reflexiones que como ha mencionado el doctor zambrano con mucha amabilidad como siempre en su caso vienen ya de largo tiempo verdad profesor patiño el tener el honor de colaborar con ustedes y compartir algo que creo que es bastante sencillo en el fondo el interés en la ciudad en la preocupación por lo que quiere decir su gobierno su fábrica material su sentido político su entidad simbólica vamos a decir que desde que comenzaron ustedes con la maestría de gobierno urbano única en su género pues de ahí para adelante como diríamos entre humanistas y entre científicos sociales los acontecimientos nos han dado la razón en el sentido en el que las ciudades están cada vez más en el centro de los debates de la globalización de la crisis del cambio en este caso reciente de cómo gestionar la pandemia y como a fin de cuentas estamos en una era que debemos seguir entendiendo de manera muy prioritaria a partir de las ciudades como cambian como evolucionan porque se transforman y porque a fin de cuentas bueno pues se dedicarnos de una manera especial a la investigación sobre los temas urbanos es algo fundamental esta tarde noche yo quiero compartir una idea reciente de un trabajo de investigación que forma parte de un proyecto muy grande de universidades europeas en una de ellas la de paulo de la vida de sevilla también la uncia de génova la uncia de palermo algunas universidades del norte de europa en torno a la composición de la monarquía española de la monarquía hispana la importancia de las ciudades para entenderla el proyecto respública y dentro del proyecto res pública las repúblicas urbanas como elemento constitutivo de la primera entidad política global de la historia del mundo en la monarquía española y portuguesa añadido con eso cómo se gestionaba la cuestión de los desastres y cómo se cómo entender la el cambio urbano implica poner en el centro del foco la cantidad de procesos de adaptativos que podemos denominar en general como las catástrofes y en ese sentido este título de la catástrofe como reajuste podríamos pasar una maría a la primera imagen y en ese sentido yo quisiera compartir algunas ideas de contexto desde la historia global que es desde donde me sitúo en torno al tema que nos ocupa hoy lo primero tiene que ver con la costumbre de la catástrofe y del reajuste creo que la experiencia urbana americana de norte a sur de la patagonia california en el caso de la monarquía española acuérdense de ese dato tan interesante el 56 por ciento del actual territorio de los estados unidos 56 por una parte en 1800 del imperio español ni más ni menos en ese sentido todo esto tiene que ver con un proceso que es de mucho más largo recorrido en el mundo occidental en el mundo mediterráneo y tiene que ver con lo medieval la colonización de américa pero que no se trata de batir aquí es absurdo y ridículo incluso sobre la antigüedad de lo americano el nuevo mundo comillas era muy viejo y el viejo mundo que era muy nuevo más bien se trata de pensar la interacción y por lo tanto el primer asunto que querría compartir con ustedes es el del peso de lo medieval en realidad la puesta en marcha la fundación el establecimiento de ciudades en américa ya había 200 ciudades fundadas refundadas refabricadas de todos los tipos en 1600 eso tiene que ver con la continuidad de un proceso que realmente se origina vamos a decir por lo menos 100 años antes de la llegada de cristóbal colonia y sus acompañantes a mis lote las ramas aunque en realidad ellos siempre pensaron que estaban en asia yo sabía muy bien dónde iba y por eso creo que recordar este texto de antonio tovar un gran investigador español y un gran amigo de colombia me parece importante él cuenta en este conjunto de ensayos lo medieval en la colonización de américa que se publica en 1970 cada día que pasa a resulta más difícil comprender las razones y los procedimientos de la colonización española en américa entre el siglo 16 y el presente se ha producido un gran cambio y el hombre que opina sin reflexión propia no entiende cuán distintas eran entonces las cosas en esos escasos 90 años hasta 1580 son fundados que si todas las ciudades se establecen las normas de la colonización se crean los órganos del gobierno esa fecha parece ya moderna y sin embargo pues realmente en eso que podemos llamar el proyecto moderno no está ni siquiera delineado en ese mismo sentido el carácter medieval de la frontera urbana americana de arriba abajo está vinculado con las experiencias del impacto del choque del movimiento de la flexibilidad toda la historia de la reconquista medieval en la península ibérica da igual el reino haracón castilla portugal tiene que ver con la gestión del peligro de la gestión permanente de la crisis nuestros historiadores de la media europea y española nos cuentan estas cosas tan bonitas no son los fueros de las ciudades castellanas el fuero es el derecho otorgado por un rey por ejemplo el rey de castilla a los vecinos de una ciudad determinada y lo que choca es la experiencia de libertad que tienen estos fueros esto es lo que lo que nos gusta no no es que quienes vivían en jaca por ejemplo fueron muy importante en la actual norte de españa no tenían que pagar impuestos se reconocían determinados usos hereditarios en los casos de feudalismo extremo no existía el derecho de la primera noche ese derecho de acoso sexual legalidad o vamos a llamarlo el lenguaje de nuestro tiempo y bueno pues a cambio de vivir en esos lugares de peligro los reyes los monarcas para poder consolidar siquiera simbólicamente una presencia de la monarquía de la jurisdicción real otorgaban toda esa serie de cosas si me permiten un poco carlos un colombianismo vayanse a vivir por allá y yo a cambio de que mantengan aquello más o menos vinculado yo les perdono una serie de cosas no ustedes se juegan la vida y en cambio les doy más derechos no la vieja ecuación libertad y bueno jurisdicción no es precisamente ahora esto está muy culado con la experiencia americana hasta mil quinientos setenta y tres es cuando las ordenanzas de nuevo descubrimiento y población ponen en marcha lo que es el resultado de los de el elemento medieval y los 80 años que han transcurrido desde mil quinientos que tienen que ver con cómo se fundan las ciudades en américa como se asume integra y articula toda la experiencia indígena y africana de asentamiento urbano de organización del territorio y por lo tanto yo lo vengo a decir le vendría a decir de este modo como propuesta como en realidad podemos entender que más allá de la novedad de las nuevas ciudades americanas que evidentemente lo vamos a ver de manera inmediata hasta ahí hay una lenta y depurada experiencia de ocupación y de articulación de el continente americano que se reintegra que se reinserta con las viejas corrientes de la globalización de las cuales se había desconectado pues cuarenta mil años antes de cristo en ese sentido también yo quiero avanzar no solamente en el peso de la medieval en la fundación de las ciudades colombianas durante el 2016 en el proceso general continental de puesta en marcha de asentamiento de la marquilla española sino que también yo creo que hay que utilizar yo utilizo además la palabra reconexión lo que ocurre en 1292 eso que llamamos descubrimiento desde la perspectiva occidental en realidad la reconexión de américa a viejas corrientes de tradición en la organización política económica social y urbana que en el núcleo euroasiático de la historia global están perfectamente articuladas américa está ahí américa nadie espera que se encuentre allí no hay una conciencia continental ni siquiera en muchos sentidos una conexión más allá de la importancia de toda la zona del caribe muy estudiada y por eso creo que empezar aquí es crucial estamos hablando de un proceso que tiene mucho ver con la costumbre con la práctica y con la operación de control del territorio en el cual la ciudad es un elemento crucial adelante anamaría por eso mismo creo que en este momento de apertura de la frontera urbana hay que replantearse el papel de la ciudad alguna vez lo hemos hablado mucho entre nosotros recordar de la historia de la conquista américa es hablar de los conquistadores como empresarios de capital riesgo que ponen sus escasos capitales que ponen sus grupos armados las huestes que son ejércitos privados y yo creo que hay que superar la misión de la historia de la conquista como una historia de ética militar monárquica providencial o de éxito evidentemente los conquistadores dan su versión en realidad como han dicho en méxico hacía mucho tiempo la conquista de américa la hicieron los indígenas y la independencia de américa de españa la hicieron los españoles yo creo que hay que ir a elementos mucho más articuladores desde las grandes contextos en los cuales los procesos históricos de urbanización transcurren por eso hay que tener claro que estos 50 años de apertura de la frontera urbana en américa que recibió su nombre a partir de 1507 pero son las indias a fin de cuentas parte la corona de castilla desde 1504 detrás de ello lo que hay es algo muy tradicional visto desde la edad media europea y pan insular y un proceso de continuación de la frontera atlántica que se ha abierto en diferentes direcciones desde la europa marítima en inglaterra se ha abierto hacia irlanda la colonización de irlanda tal y como ellos lo entienden desde portugal la de azores y madeira y desde la corona castellana desde españa unida con la corona aragonesa desde los reyes católicos la de las islas canarias todo lo que ocurre en las tierras por descubrir y por ganar ayer del mar las antillas es el lento delineamiento de una fachada continental que es un muro visto desde los navegantes que donde quieren llegar esa asia y a las especias y luego a china todo eso tiene que ver con cómo se abre la frontera urbana por eso creo que es crucial también entender que en esa dinámica de frontera allí no ocurre nada que no ocurra en la europa contemporánea en la península ibérica en este caso uno de los modelos de las futuras curvas americanas es nada menos que el campamento que las tropas de los reyes católicos que establecen en 1489 90 en santa fe una ciudad cerca de granada para donde colocan ese núcleo urbano establecen un campamento para tomar para acá para tomar granada y para acabar con el último reducto de presencia hispano musulmana en el sur de la península ibérica el reajuste de la ciudad el reajuste de la experiencia urbana es por tanto una adaptación habitual y en el contexto de cómo se desarrolla la conquista américa realmente es una especie de disposición adicional de un contrato público privado en los primeros 50 del siglo 16 los conquistadores lo que hacen es firmar con el rey unos contratos porque la corona no puede financiar esa frontera americana que ha aparecido hay muchos otros frentes abiertos en europa en el mediterráneo y por lo tanto se comparte el riesgo se comparte el capital y a cambio de eso hay un control burocrático de la expansión de la frontera castellana y de la fundación de las ciudades en el nuevo mundo por eso esta idea de las tierras por descubrir y por poblar en las cuales los conquistadores se auto justifican o se justifican o se encuentran a sí mismos fundando ciudades creo que tiene mucho más que ver con la realidad de lo que ocurrió durante la primera mitad del siglo 16 hay que decir que aquí tropezamos por un lado con esta historia de la conquista como épica el conquistador que llega conquista en realidad lo están diciendo los historias mexicanos estos días no la llamada toma de tenostitlan consiste en la llegada de 60.000 indígenas de muy diversos orígenes nativos de méxico y unos mil españoles a acabar con el imperio azteca creo que decir hablar en ese sentido de la conquista española bueno salvo los nacionalistas y ciertos indigenismos de comienzos del siglo 20 simplemente eso resulta absolutamente insostenible esto son guerras interétnicas indígenas que se articulan con proceso de globalización pero en este mismo sentido el traslado urbano adquiere una dinámica un sentido de adaptación y forma parte de la experiencia con la cual los españoles llegan a américa llegan de un sitio llegan de unos dinámicas de ocupación del territorio la cual dejar ocupar abandonar y cambiar el sitio de ciudades ocurre todos los días si me permiten hacerlo decirlo de una manera muy clara no asumo por tanto nada del que tenga que ver con el excepcionalismo americano la narrativa criollista que siempre ve el sitio de la ciudad como un lugar bendecido como un lugar especial con un cielo determinado todos esos inventos del criollismo durante el siglo existe o del costumbrismo decimonónico acordemos en bogotá de cordobes maure por ejemplo que es delicioso leerle no pero todo eso esa construcción esa posteriori y afirma el lugar el genio del lugar de la ciudad latinoamericana actual a partir de eventos que ya han sido que ya han acontecido cuando se decanta la manera de narrarlos vamos a la siguiente imagen armaría pues yo creo que hay que repasar esta primera mitad del siglo 16 y ver algunos casos pues muy típicos no bueno por decirlo de una manera también muy clara y ante un auditorio en especial colombiano durante toda la costa del norte de américa del sur el primer puerto decente que un barco de vela encuentra es cartagena por eso cartagena es tan importante los barcos entraban viniendo de canarias por la zona del oriente venezolano y durante toda esa costa literalmente es que no hay un solo sitio donde se pueda establecer con seguridad un puerto franco para las flotas de indias y para los galones de tierra firme después independientemente de esto es verdad que surgen en venezuela un territorio prototípico de movilidad urbana bueno ciudades como valencia la primera con trazado regular barquisimeto acuérdense que el occidente de venezuela se entrega a los alemanes que no saben fundar ciudades en ese sentido no están en la tradición mediterránea como la de los súbditos españoles de felipe segundo por ejemplo y hay casos realmente extraordinarios el de trujillo por ejemplo no trujillo se establece trujillo de venezuela por diego garcía de paredes en 1558 y la tardaban siete veces antes del solar definitivo este término el solar definitivo es muy importante tiene que ver con la idea de la catástrofe como reajuste la ciudad fue siempre la misma y lo que ocurre es que encuentra su solar definitivo es como si uno se cambiara de casa no carlos de alguna manera la idea que hay detrás la geografía la ecología la materialidad del territorio es algo que se construye o que se define en continuo movimiento y es posterior a la existencia de la propia ciudad así que trujillo se cambia siete veces y hay gente que se va gente que se viene gente que le prometen unas cosas gente que encuentra el amor de su vida 300 kilómetros al norte o al sur gente que se cansa de estar en américa y se va y se vuelve mestizos que aparecen por allí en fin estamos en un contexto de increíble movilidad social y geográfica nada menos que maracaibo la segunda ciudad venezolana nueva zamora de maracaibo es su tercer sitio donde se encuentra ahora mismo entre 1529 primera fundación y 1573 maracaibo encuentra su solar definitivo todo eso lo podemos entender desde la lógica del siglo 20 del siglo 19 de la estabilidad de los establecimientos urbanos o desde un intento de frontera en la cual bueno pues encontrar el solar definitivo es el destino de los vecinos pero mientras tanto existe la comunidad política existe la ciudad simbólica puede existir incluso una legislación otorgada por el rey de manera específica o el consejo de indias para esos vecinos y por supuesto existe un simulacro de materiales o una materialidad que puede ser llamada a ser permanente pero esta idea me parece fundamental para comprender los tres elementos de la ciudad clásica y esto también lo hemos hablado muchas veces el resumen lo planteaba de manera que intenta que fuera lo más claro posible la ciudad es una comunidad política es un conjunto de instituciones y en tercer lugar es una fábrica material vamos a la siguiente imagen por favor Ana María que al final lo que encontramos es un proceso pragmático empírico de frontera abierta en el cual las motivaciones de los conquistadores para fundar trasladar mover o integrar vecindades son múltiples pero el caso de bogotá por supuesto más allá del designio providencialista criollo pues es muy interesante no es un caso único en realidad santa fe de bogotá con independencia de la existencia de un mundo indígena importantísimo organizado y masivo en términos de cantidad de población en realidad las tres huestes que se encuentra en 1238 el que se da cuenta de la ventaja comparativa a que le otorga a fundar una ciudad que es el que tiene formación legal nivel alcázar ni federman se dan cuenta de la ventaja que les da ir a la oficina a rellenar los papeles no carlos en los papeles del rey en este caso y por eso bogotá indudablemente tenía unas condiciones previas ellos las ven muy claramente pero aquí y merece que sea se adelanta y establece una ciudad para cumplir con un contrato con una alianza público privada los traslados urbanos convierten una estructura marítima y portuaria de enclave podríamos decir en otra continental y urbanizada en la realidad o en la imaginación y fabrican la monarquía compuesta este es el otro punto que es muy crucial no a partir de 1881 la monarquía española empieza a vender los oficios de las ciudades tira la toalla definitivamente felipe segundo tiene cinco bancarrotas cuatro o cinco depende de los estudios eso son quiebras del estado el famoso oro y plata de las indias que nunca nunca representaba más de un 4 o un 5 por ciento de ingreso fiscal total de la monarquía en la época de felipe segundo 1556 1598 en realidad era importante porque daba liquidez a la a las finanzas del rey y por lo tanto le permitía pagar tropas sostener guerras era bueno pues el dinero de bolsillo entre comillas que le permitía mantener la maquinaria de poder monárquico e imponerse dentro y fuera de europa donde hiciera falta pero ahí el papel de la ciudad es crucial porque representa esa apertura esa consolidación de una frontera y en la tradición mediterránea la tradición romana la tradición hispánica por supuesto la ciudad es manifiesta la voluntad de permanencia incluso aunque insisto haya que buscar un solar definitivo la monarquía compuesta la explicación de la permanencia del imperio español es la existencia de esa red de ciudades que de un modo u otro moviéndose de solar o no moviéndose de jurisdicción o no cambiándose de territorio de tierra caliente a tierra fría para que no se lo coman a uno los mosquitos como los conquistadores contaban a veces a fin de cuentas lo importante era permanecer vamos a la siguiente imagen fíjense como un simple repaso más allá de esta épica de las fundaciones algunos mapas de la primera mitad del siglo 16 yo creo que permiten argumentar el caso qué es lo que tenemos aquí bueno pues estos son santo domingo se movió tres veces de sitio hasta encontrar en 1519 el lugar en que está todavía hoy la capital de la república dominicana pues a mí me recuerda mucho un dibujo a naif no estos dibujos casi infantiles bueno esto es mucho más que un dibujo infantil esto es la prueba obvia de un modelo colonizador marítimo que copia y que repite el modelo los portugueses en toda la costa occidental de áfrica que se basa en algo tan sencillo como la ocupación de las desembocadoras de los ríos fíjense bien como lo que tenemos aquí por esto no hay ningún orden de trama urbana nada parecido lo que tenemos aquí es el control de las embocadoras los barcos en la costa la conexión marítima que es lo que explica lo que da continuidad a esa posición en ese lugar y bueno pues unas fortalezas alrededor para defender lo que recuerda también la tradición mediterránea veneciana en este caso vinculada al imperio de distancia el imperio romano de oriente de la llamada fortaleza factoría es un sitio en el cual se reúne un almacén y un fuerte no tenemos un almacén y un fuerte podemos resistir y podemos llegar a acuerdos y podemos fundar un imperio marítimo tiene nada que ver con una idea de ocupación continental del territorio vamos a la siguiente imagen fíjense también por comparar qué tiene que ver esto con nuestras ciudades con el damero no y con la trama y con el aire vitruviano y con lo que vamos a ver de manera inmediata con bogotá váyanse ustedes al centro de bogotá miren semejante melé esa especie como de sancocho que tenemos ahí urbano no carlos esa mezcla asombrosa bueno pues esa acumulación parece más un campamento que una ciudad donde está el orden aquí no bueno el único orden que hay ahí es la cadena que han puesto para que el control de esté bien regulado ya por supuesto está por llegar hawkins el corsario inglés hawkins en 1165 ya descubren la importancia de la ser la de la guerra marítima de baja intensidad que es en el corso es mucho más importante que la piratería y bueno pues no podríamos reconocer la habana de nuestros días a la habana mítica más que en la fuerza y en esa ese comienzo de fortificación que tiene ahí perfectamente trazado obviamente también algo que puede recordar una plaza mayor con el origen de la catedral habanera en el medio pero fíjese también que aquí estamos ante todo ante un dibujo contemporáneo de una experiencia pragmática de permanencia aquí no hay legislación más allá del poder real no hay orden ni concierto no hay trazado urbano en este caso la habana 1130 1140 no tenemos nada que nos recuerde las importantes ordenanzas en las cuales nos han enseñado que siempre las ciudades americanas se van a desarrollar y por eso vamos al punto siguiente a la imagen siguiente anamaría es importante y eso también es el segundo un asunto crucial que les quería transmitir entender que las reales ordenanzas de 1773 insisto el nuevo descubrimiento y población que es como se llamaron que vienen a representar una manera de entender la ley el ordenamiento el orden urbano que tiene más que ver con reflejar lo que ya existe y con despejar mediante una ordenanza nada menos cuál es la experiencia lograda en la reconquista medieval española en los descubrimientos del urbanismo renacentista del siglo 16 y por supuesto la todo lo que tiene ver con mitrubio y con los romanos es muy importante y con definir que ahora sí tenemos eso que llamamos nosotros desde la del siglo 21 un modelo así que la práctica hace el modelo otra cosa es que luego el modelo va a hacer la práctica pero los primeros 80 años de presencia española y europea las américas creo yo que vienen marcadas por el panteo el conocimiento la interacción la integración de todo lo que tiene que ver por supuesto con la experiencia urbana indígena y africana esto no hay que olvidarlo jamás y como las ordenanzas son en ese sentido una declaración muy en la idea de lo que la legislación filipina de cómo se debe actuar a partir de entonces por eso podemos leer algo tan sencillo como esto el sitio donde sea hacer la población ha de ser en lugares levantados elevados donde haya sanidad fortaleza fertilidad tierras de labor y pasto leña madera y materiales agua dulce gente natural o sea gente con la que se pueda conversar no indígenas con los que se pueda llegar a negocio vamos a decirlo así como idea de acarreos entrada salida que esté descubierto de viento norte siendo impuesta técnese con la creación del puerto que no tenga el mar en medio día en el poniente que no tenga cerca de sí laguna ni pantanos en que existan animales venenosos y corrupción esta es la ciudad americana que se va a buscar este es el genio del lugar que la ciudad va a tener a partir de 1573 ya hay una un código de buenas prácticas que ha producido una ordenanza que llamamos una ley eso se integra luego en las leyes de ideas publicadas por primera vez en 1681 como pueden recordar y en ese sentido creo yo que tiene mucho más que ver con el recoger la experiencia vital y los elementos de conformar de conformidad de la urbe americana de el imperio español tal y como se va a entender ahí y en otros muchos lugares vamos a la siguiente imagen anamaría fíjense con qué distintas son luego el 73 algunas de las planas de las planes de la ciudad bueno y tenemos a caracas caracas se funda en el 67 en sentido del acto fundacional pero en realidad de fundar a tener una ciudad material pasa mucho tiempo por eso ya tenemos una trama que nos recuerda en lo que las ordenanzas han llegado a la conclusión como código de buenas prácticas que conforman la ciudad habitable perfecta y llamada a permanecer aunque en realidad vamos a la siguiente imagen anamaría esto sea en realidad lo que se está poniendo en marcha ese es el origen de la actual capital venezolana esa imagen del libro está sacada de ahí que ahí tienen la montaña y tienen detrás el mar como conocen perfectamente hay una cuestión crucial por supuesto el desarrollo del aparato de monarquía la siguiente anamaría por favor que es el hecho de donde la tradición mediterránea del ágora del foro de la plaza mayor se pone en marcha y como a fin de cuentas los conquistadores que son evidentemente desde 1560 70 gente del pasado ya no tienen más que un poder muy residual en algunas zonas como al fin de cuentas lo que sea lo que debe afirmarse tanto en los reinos de indias como en la propia península es el poder de la monarquía y por eso creo que es interesante repasar esta visión comparada de las plazas mayores fíjense en ese a si me permite la palabra cochambre no de plaza que la de tordesillas que sigue ahí la pueden visitar con una por acá la pequeña plaza uno entra y casi siente claustrofobia no donde se funda el tratado de torresillas en el siglo 15 y compárenla con la que sigue siendo todavía hoy la el lugar geográfico y el lugar central de una ciudad global que tiene 25 millones de habitantes que si a méxico capital el zócalo sigue siendo donde toca ir a hacer ruido a negociar y a todo lo que haga falta hasta ese punto la idea de la plaza mayor como entorno de conversación social sigue manteniendo su vigencia por supuesto vamos a la siguiente imagen anna maría hay un hay muchos estudios sobre cómo este fenómeno de la catástrofe como reajuste movió y mueve las ciudades del nuevo mundo y también del viejo dicho sea de paso todo esto ocurre en todos los lugares no hay excepcionalismo americano me preocupa mucho en ese sentido que pensemos que esto nos ocurría allá porque las montañas eran más altas los terremotos mayores o la geografía más más agresa todos estos fenómenos de el criollismo de la historia nacional y nacionalista ya no explican nada en historia global en ningún sitio por eso creo que trabajos como el de alain musée de ciudades no más del nuevo mundo yo creo que hay que someterlo reconociendo sus enormes méritos a un cierto debate sobre la pertinencia no es cierto determinismo a la hora de explicar por qué comillas nuestras ciudades son más frágiles o más débiles o sea no las trasladan a nuestros terremotos son más grandes de nuestros ríos son más caudalosos no lo que nada menos que alejandro gaviria antiguo rector de los andes señaló en un viejo artículo apasionante la geografía como destino a la hora de entender los estereotipos culturales de la américa actual es verdad que hay razones por las cuales las ciudades se trasladan de sitio para empezar porque la ciudad siempre tiene una vocación de campamento en su origen si pensamos nada menos que en veracruz en veracruz es el puerto perfecto en el lugar más malsano que uno pueda imaginar según las visiones de los oficiales de la inquisición mandados a finales del siglo 16 allí a buscar nada menos que el anticristo no bueno los puertos siempre han tenido mala reputación eso también vamos a reconocerlo tampoco es nada nuevo bueno en veracruz se pasaba el menor tiempo posible no se iba corriendo a jalapa y se estaba ahí el tiempo de la feria que era lo que correspondía pero si es cierto que fíjense bien hay una cantidad de elementos por los cuales hay una búsqueda del solar definitivo vuelvo a la frase inicial para entender el fenómeno de comillas la catástrofe como reajuste o el reajuste como catástrofe si me permiten más bien utilizar un término que yo creo que habría que revisar es el reajuste como adaptación en la búsqueda de un emplazamiento urbano para una ciudad que ya existe simbólicamente cuyo vecindario ya está de alguna manera formado y cuyo reconocimiento legal también existe que felipe segundo nunca borró a trujillo de venezuela que se cambió siete veces de sitio de la lista de ciudades que gobernaba jamás lo hizo el determinado gráfico es en cambio el que nos engaña el del mismo político y nos confunde a la hora de entender el fenómeno de la movilidad de la ciudad en el control del espacio en realidad más allá de esta la cuestión la siguiente maría lo que tenemos que entender es que la globalización se articula mediante nodos urbanos aquí tenemos ahí donde las líneas se cruzan donde hay masa crítica es sevilla en 1604 es donde las grandes metrópolis americanas encuentran una permanencia vamos a decir entre comillas definitiva por eso nuestra ciudad es una ciudad criolla es una ciudad mestiza es una ciudad barroca sigue siendo lo a mucha honra igual que goa en la india o ciudades de asia o ciudades de áfrica la experiencia americana no es única no es específica es global y es muy antiguamente global ese es el punto de mi análisis vamos a ver por tanto como siguiente imagen anamaría si nos vamos nada menos que cartagena de indias bueno aquí tenemos un modelo de metrópolis barroca de nodo de imperio de ciudad imperial está claramente consolidada ya bueno a comienzos del siglo 17 me divierte mucho pensar siempre siguiente anamaría gracias que la verdadera plaza mayor el verdadero centro de cartagena de la plaza de la aduana no es una metrópolis comerciales ahí es donde ocurría todo no hoy no lo cuentan al lado de una plaza mayor evidentemente la cuadrícula impuesta sobre la práctica urbana anterior de cartagena fundada pues siete décadas antes pero en realidad este es el verdadero punto el de grado no de origen de lo que cartagena va a representar en adelante una ciudad comercial y militar y esa es la cartagena histórica no nos tienen que confundir con ninguna otra cuestión por supuesto siguiente imagen anamaría si miramos una imagen anacrónica de méxico en el siglo 19 vemos una metrópoli global méxico era 1800 la ciudad más pobla más populosa más industrial del hemisferio occidental washington era bueno pues su dos casitas colocadas ahí apenas nada más siguiente imagen lima en 1681 ocupa exactamente el mismo lugar las ciudades que cuentan bajo una crónica local que también es común con lo que ocurre en europa el cronista de la ciudad es un personaje pagado que se hay que hablar oa escribir y a imprimir loas sobre la felicidad posible en ese entorno es una metrópoli es una ciudad mundo por decirlo con una terminología de ser blusinski en lima por supuesto construyen una muralla para defender la ciudad igual que en méxico hacen las obras del desagüe para poder defenderla de la mayor catástrofe que puede proceder y que procede de la propia naturaleza vamos a pasar la siguiente anamaría ahí tienen una manera de escribir a la criolla la en la narrativa más diríamos pre costumbrista a la ciudad como el sitio donde todo el lugar donde uno puede ser feliz esto me parece muy importante también la genealogía de las ciudades hispanoamericanas está la idea de felicidad desde el principio mientras que en la europa del siglo 17 lo único que se puede hacer es salir corriendo y ese es el origen por ejemplo de eeuu la siguiente imagen eso no quiere decir que no haya catástrofes y reajustes seguramente o entre los eventos del siglo 17 más llamativos en torno a los motivos de relocalización están los consagües los piratas los terremotos los volcanes tenemos ahora un volcán aquí en la isla de la palma en las canarias como ejemplo en vivo de que lo que estamos a percibir lo que estamos hablando hoy continúa ahí no veía hace un rato en la televisión la imagen de cómo la lava se lo traga todo y bueno pues es eso es una catástrofe que exige un reajuste no sea el enorme drama humano que conlleva pero hay ataques indígenas en su caso ataque de palen que esto de cumbre todo eso produce catástrofes y por lo tanto reajustes o integraciones hay que tener también cuidado con esta cuestión de esta imagen del asalto de henry morgan a panamá creo yo que representa muy bien lo que pasa en el siglo 17 bueno el gobernador español ordena colocar reglas de pólvora para la ciudad la hizo explotar el caso es que la panamá la vieja que no visita hoy es el resultado del abandono de ese entorno urbano que parecía antes tan seguro podemos hacer también el juego de las estadísticas la siguiente anamaría fíjense cómo aquí tenemos bueno pues un buen recuento que hizo el en el cual observamos los resultados inmediatos rápidos los efectos de 10 a 50 años después o de 50 a 100 años después y las zonas en las que eso ocurre esto tiene mucho que ver con los terremotos y con zonas evidentemente difíciles desde el punto de vista insisto de los palenque los cumbres o bueno la presencia indígena irreductible pero es chocante que más de 100 años después haya cinco traslados urbanos en nueva españa 8 en américa central 7 en colombia venezuela 15 las ciudades de quinto y de lima 100 años después todavía estamos buscando el solar definitivo en el cual se puede establecer la ciudad siguiente anamaría el siglo 18 yo creo que plantea y ya voy terminando un vector distinto que la territorialización del imperio hay territorio más allá de la ciudad el ejemplo mejor sobre esta cuestión tiene que ver con cómo era guatemala antes de que un terremoto acabara con ella en 1773 el término municipal sub llamaríamos en el territorio de la ciudad llegaba en guatemala desde el pacífico hasta el atlántico la ciudad era un país por decirlo también con una palabra que se utiliza en esos momentos para designar bueno pues un apego a lo local en el siglo 18 todo esto va a cambiar en la medida en la que el control del territorio el control real por parte del rey y sus militares marinos sus ingenieros militares sus representantes directos forma parte de una idea newtoniana del espacio no se trata sólo de mantener el concebir el imperio ya la monarquía española como la red de ciudades sino de controlar todo aquello que hay en medio porque todo aquello que hay en medio la frontera abierta debe ser integrada como parte del territorio de la monarquía seguramente siguiente imagen por favor ese reajuste que opera bajo un dinamismo de asentamientos y relocalizaciones creo que en las expediciones de límites como esta del tratado madrid-1750 se puede expresar de manera muy clara no hay que llevar ya no sirve la mediación del poder ya no sirve la confianza en grupos intermedios ya no sirve el control la confianza en los cabildos o en los misioneros hay que tener representantes directos de por parte del estado del rey para poder señalar que eso es cuerpo de monarquía máquina monarquía por señalar la diferencia crucial de las idea de la jurisdicción como elemento de poder a la idea de control del espacio ese es el mundo en el que estamos nosotros todavía metidos ya la hiper tecnologización de el siglo 21 vamos a la siguiente imagen a la maría la metrópoli se convierten así en capitales este es otro punto importante el imperio español no tenía capital la capital era méxico estaba en medio de el tráfico del oeste que iba hacia china el tráfico del este que iba hacia europa si es que la idea capital tiene sentido el centro de la monarquía era el cuerpo del rey los virreyes eran el rey en otras carnes como se decía en el perú pero es verdad que esa capitalización de las metrópolis criollas produce fenómenos extraordinarios de urbanización esto es madrid es el museo del prado esa zona acaba de ser declarada por la unesco patrimonio de la moneda por cierto eso iba a ser una academia de ciencias un gabinete distinto natural lo fue antes que un sueltrado pero por supuesto en américa ocurre exactamente lo mismo vamos a la siguiente anomalía si se fijan en esta imagen de buenos aires en 1790 o la siguiente de bogotá en 1792 o por supuesto la gran capital mexicana la siguiente en 1791 94 en la poca del conde de revillagigedo en realidad nos estamos dando cuenta de que ya el ciclo de catástrofes reajuste relocalización está cerrado la física newtoniana la territorialización del imperio ha producido un acortamiento de las categorías y a fin de cuentas las fronteras están siendo definidas ocupadas trazadas medidas navegadas como a fin de cuentas corresponde a una monarquía del siglo 18 seguramente la siguiente imagen anamaría esta de montevideo expresa muy bien esa idea la ciudad cuartel no la ciudad controlada vista en su plenitud moderna como un lugar en el cual el orden es perfecto y esto es antes de que tumban las murallas y en 1830 y tantos o 40 y tantos a fin de cuentas lo que tenemos aquí es un nodo de globalización y hay que decir que el control africano muy tenue por parte de la monarquía española en esa época se realiza desde montevideo no desde ningún puerto español la idea de la ciudad como experimento por supuesto va a continuar y por eso vamos a la siguiente imagen anamaría y ya termino me gusta recuperar esta imagen que ustedes conocen mucho mejor que yo de bogotá en 1948 tal y como le corbusier la piensa de nuevo tenemos la idea de una catástrofe en este sentido todo lo que tiene que ver con el 9 de abril y la desolación urbana en bogotá como rejuste como oportunidad para planear siguiente imagen anamaría bueno pues una concepción o para implementar una concepción de la ciudad como paraíso como entorno de vida como lugar de modernización quizás la siguiente anamaría y con esto termino en un mundo post nacional como el que estamos ya viviendo en realidad hemos pasado a la imagen de la izquierda a la derecha pero tenemos los mismos viejos problemas a los que se enfrentaron los conquistadores los africanos los indígenas en el siglo 16 que es una ciudad que humanidad vive en una ciudad como nos cambia la humanidad como cambiamos como seres humanos en contacto con otros la conectividad el asentamiento la costumbre la imagen la marca urbana a fin de cuentas lo dijo carlos con si vais en la última imagen anamaría en este precioso texto recordando a un poeta estadounidense o los stevens uno no vive en una ciudad sino en su descripción muchísimas gracias muchas gracias manuel muy bien super bueno muchas gracias gracias a todos ustedes por su paciencia y por su presencia nos queda un poquito de tiempo si tienen todavía alguna pregunta o alguna cuestión encantado de y sobre todo muy agradecido a ti por tu generosidad y por tu aporte a esta introducción a los estudiantes a los temas urbanos desde la historia urbana de la historia del territorio y de las instituciones además no porque has hecho referencia a este componente que cada vez aparece más que es el medieval y que nos convoca a pensar la media en una forma completamente distinta a la imaginería que tenemos de oscurantismo de atraso decir que alguien es medieval es alguien atrasado cuando lo que estamos viendo es que precisamente precisamente las instituciones de gobierno urbano es la proyección del mundo medieval en este continente pues nada no sé carlos tienes alguna apreciación no no pues muy bien manuel realmente es muy ilustrativo y me alegra mucho pues que tengamos esta apertura de la apertura de la tercera corte escuchándote a ti en un texto que espero que los estudiantes puedan leer el de a los cuatro vientos que realmente para nosotros es un texto fundamental yo quisiera pedirte mal que te expandieras un poco que extendieras tu intervención sobre todo en la última imagen que mostraste que me que me es muy sugestiva porque además pues casa comparte mi proyecto investigación actual no es que me quiero no es que te pienso que me hagas mi trabajo pero pero pues que abundo es en la idea de de la de este asunto de naciones estado versus ciudades en red porque creo que este es un tema fascinante y además más conectado con el mundo antiguo y medieval de lo que todo el mundo supone lo digo además porque hay una especie de prejuicio de los urbanistas suponiendo que las ciudades están en su forma más acabada cuando resulta que hay muchos datos que nos muestran que el mundo antiguo y medieval puede ser incluso mucho más rico en ideas políticas que el mundo contemporáneo bueno pues muchísimas gracias carlos realmente esto tiene que ver esa imagen que es muy divertida no con entender o intentar entender qué es eso que llamamos la globalización y cómo a fin de cuentas las ciudades están ocupando una posición central en los procesos de globalización en europa desde luego se ve muy claro periodo también en américa y en asia que es que los procesos de hiper metropolización están expresando un trasfondo en el acomodo de las diferentes geografías a esos impactos de la globalización una ciudad no sé no crece no multiplica su población no se vuelve importante si no es porque están ocurriendo procesos que son históricos en sentido que los podemos comparar con otros que han ocurrido antes no es que la historia se repita no es que la historia sea evolutiva me parece a mí sino simplemente hay fenómenos de fragmentación y fenómenos de conexión que ser que son sospechosamente parecidos algunos en este caso del siglo 17 no el caso de colombia en ese sentido a mí me parece apasionante como las ciudades colombianas en unos casos más que en otros aprovechan las oportunidades de los últimos 30 40 años como el impacto de la globalización acelerada en unos lugares más que en otros cambia la autopercepción de las ciudades colombianas y como bueno pues yo lo decía de una manera quizás un poco hiriente y pido perdón por ello no pero yo les decía siempre a las personas que llegaban a colombia les decían váyanse a ver lo que está pasando algunas de las cosas más importantes que ocurren en colombia están fuera de bogotá les decía no y eso es algo que está ocurriendo en muchos países yo creo que esta idea de de la globalización determinada a partir de lo que ocurre en nodos de globalización en entornos de intercambio cultural simbólico tecnológico emocional biológico yo creo que explica bien qué es lo que está pasando en realidad no y por lo tanto plantean una pregunta crucial para bueno en un máster de gobierno urbano no cómo podemos aprovechar las ventajas de una conexión mejorada con los impactos de la globalización que están ahí y al mismo tiempo somos capaces de minimizar las desventajas donde puedo aprovechar los círculos virtuosos y evitar los círculos viciosos podemos decirlo de esa manera no y desde luego yo creo que la pregunta está ahí planteada no son los mismos viejos problemas y conocemos que la en general la dinámica de las ciudades medias está produciendo fenómenos distintos no también es verdad que las llamadas y entidades urbanas que están comportándose de manera muy muy asimétrica no donde la ciudad parecía más estabilizada en su marca urbana en su idea de tradición las ciudades burguesas por decirlo de alguna manera resulta que se están adaptando pero en muchos casos a las viejas metrópolis barrocas medio desprendizadas que vienen de experiencias históricas históricas de mucho más largo recorrido al menos en el caso europeo tenemos un resurgir en el de ciudades como nápoles por ejemplo o como málaga en el caso español no que son ciudades de un dinamismo increíble en este momento no frente a bueno pues ciudades en las cuales esos proyectos asentados de ciudad moderna burguesa habían se habían consolidado más no yo creo que es en ese sentido esperamos con atención lo que nos vayas a escribir carlos no sé no sea muy complicado manuel más bien que fabio nos dé una manito hay otro tema que has planteado allí que es de mucha utilidad para comprender la ciudad republicana en el caso colombiano el tema de la frontera en la frontera interna que en colombia esto bueno colombia brasil y algunos otros países muestra un dinamismo territorial y una formación de ciudades y transformación de las primacidades urbanas de manera radical es del siglo 19 al siglo 20 y más ahora en el siglo 21 continúa esa dinámica territorial de formación de ciudades de apertura de nuevas frentes de nuevas fronteras internas y va cambiando va cambiando sustancialmente el mapa el mapa urbano colombiano que es un concepto importante pues sin duda de eso ustedes son los que saben pero yo sí creo que el hecho de poder comparar y salir del excepcionalismo nos ayuda mucho no fabio eso sí creo que es muy crucial ya no hay un una cajita en la historia del mundo que se llama colombia de todo es distinto todo es raro todo es diferente todo es el realismo mágico no con todos mis respetos nada yo creo que por el contrario son procesos muy homogéneos exactamente adelante mando ello no que simplemente yo creo que para empezar una maestría perdón caramelo todo lo que ayude a comparar y buscar procesos evolutivos convergentes va a ser extremadamente útil como método de aprendizaje eso sí creo que lo dejaría y no habríamos llegado a ningún sitio no carlos si no hubiéramos dicho no hay una especificidad no por el contrario esto a qué se parece y dónde se parece y eso sí me parece una herramienta crucial a día de hoy tal cual muchas gracias por esa apreciación yo creo que eso es importante para el inicio de una maestría y para recibir todos los que lo que vamos a plantear el excepcionalismo no existe exactamente muy bien bueno pues de verdad que ha sido un enorme placer un honor animo mucho a los estudiantes los felicito por la elección de la maestría bueno y espero que en algún otro momento podamos vernos ojalá en colombia esperemos que esto yo sí creo en seis meses ya podremos tener una copa de vino aplazada esta tarde no porque si sería muy agradable que la presencialidad que no tuvimos hoy la tengamos al iniciar el siguiente semestre en marzo del año próximo así que manuel seguimos pendientes y queda lo que lo que lo que hicimos hoy esperemos que lo hagamos el año próximo que es un encuentro cara a cara como deben ser los encuentros buenísimo bueno pues de verdad que muchísimas gracias muchos recuerdos a todos insisto mis felicitaciones a los estudiantes mis ánimos para que trabajen mucho ya saben que trabajamos en red aquí estamos a su disposición y es como hay que hacer las cosas en el mundo que tenemos que es una suerte y bueno pues hasta pronto entonces